Las aguas del mar, el Benz me reggaetan sabiduría, nunca es tarde para aprender y enseñar. Todas las mañanas me despierto entre sábanas, mientras más me salen canas, más años tejo atrás. Así como el perro que ladra no muerde, el tiempo que se va no vuelve jamás. Todas las mañanas me despierto entre sábanas, mientras más me salen canas, más años tejo atrás. Así como el perro que ladra no muerde, el tiempo que se va no vuelve jamás. ¿Qué pretendes? Clamo por tu corazón y tu mente y tú no le das mente. Han pasado los años, hace antaño tenías 20 y como la edad no perdona, no tienes muelas ni dientes. Tienes un perro prieto y un nieto que corre el patio. Conozco tu secreto, eres loco con el opio, el oxido se comió tus huesos, estás... Yo, yo, ¿qué es lo que está pasando? Ya tú te metiste aquí a llanarte lo que es la caja, el cajón de la Cueva Studio. Cooperativa Empresarial lo correcto, sin fin. Estamos aquí montando voces para un temazo de lo que es lo correcto, producido por DJ Havana. Eso viene parte de la producción nueva de lo correcto, 2013, activo, estamos trabajando siempre. Esto no para, ¿tú me entiendes? Haciendo lo posible para que esto crea que realmente, ¿tú me entiendes? Manténgase apoyando ahí, representando lo que es la cultura hip hop, cuatro elementos, lo correcto. Cooperativa Empresarial, la Cueva, ¿tú me entiendes? Desde la casa, ¿tú me entiendes? Aquí es que está la vaina, tú el que sabe viene para acá, porque saben que aquí es que está la vaina, ¿tú me entiendes? Aquí estamos trabajando como debe de ser, así que queremos que todo el mundo trabaje, ¿tú me entiendes? Para que esto se eleve, para que esto crezca, para que esto nos dé los frutos que nosotros andamos buscando desde hace muchísimo tiempo. Estamos aquí activos, hay lo correcto. Estamos aquí en la Cueva, Estudio Clavao, trabajando, los próximos que vienen por ahí, ¿tú sabes? Trabajando un producto bacanísimo, ahora mismo estamos trabajando en una música producida por J. Habana. Se llama Tarde, será un tema de lo correcto, sin fin, básico, un servidor OVNI, en el control de Fernando el Dictador, F2, ¿tú sabes? Controlando el un anillo, comprando toda la vaina. Y es de una sección aquí, opening section, de grabación de aquí, de lo correcto. Ya tú sabes lo que hay, Abana, dile a que lo que hay. No, tranquilo, aquí trabajando fuertemente en lo que será la próxima producción de lo correcto. Vamos a tirar algo común para lo correcto, pero en verdad, algo que hace falta ahora mismo. Y es ahora, ¿tú entiendes? Ahora que eso va a ser el lío, de verdad que sí. ¿Tú sabes lo que hay? Ay, nunca es tarde, oíte. Nunca, nunca. Y el tiempo es ahora, llégale a eso que se está rodando ahora mismo, matando en la calle. Próximamente el video, así que tenemos el movimiento agarrado por los brazos. ¿Tú entiendes? Esto es el papo dominicano, en tu idioma, para que le llegue. Bueno, entonces tú sabes que lo que hay. Blah.